Bueno, aquí su amigo Oscar de 1.800 Terrenos Otra vez le traemos esta propiedad aquí en Queensland Aquí donde no hay restricciones, donde pueden poner sus animales Háblenos y aquí nosotros le podemos ayudar y conseguir su propiedad Háblenos y aquí le ayudamos Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo